A ver, os lo va a explicar él, explíquesele a la gente como funciona esta página, explíquesele un segundito, va por favor, por favor, no te vuelvas loco, tranquilo, 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 tranquilo. Bienvenidos a Skin Club, la mejor página de apertura de caja. ¿Cómo se deposita gato? Clic al más, puedes depositar con Visa, con G2AB, con Mastercard, con las skins de Counter Strike y con las criptomonedas, tenéis un 12% de bonos al depositar en la descripción. Podéis abrir todas estas cajas, la que queráis, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, ir a upgrade y jugártelo todo a 1x2 y ya está, y que la suerte esté echada. Y ya está. Frenate, 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 y así se ganan a Skin Club. Venga, hasta luego, máquina de descripción. Vaya, Pepino me acabo de sacar, let's go. Globiii. Globiii. Dios. Seguimos esta mañana, agradable de Globos. Hemos quitado la torreta, el helicóptero y el torretillas. ¿Ese le hace que no lo jugamos? Es milenio, hostia. Vamos a llorar. Este es una mierda, tío. Vamos a llorar, chico. Pero me gusta mucho esta unidad, eh. Creo que el mejor sitio es este. Veremos. Yo lo pongo ya. De lo que yo lo he puesto. ¿Ese sitio? Hostia. Como se cuelan, ¿no? Sí, ahora ya no. Increíble. ¿Cuántos se me cuelan a mí? El Copifier, por dos. Este no va a venir muy bien. Bueno, empezamos a mandar. Comprobaremos si hemos hecho bien o... Creo que el mío está bien por culo. Bueno, pongo ahora mismo otro. Ya, ya. Hombre, otro vas a poner, eso está claro. Otro, pero además... ¡Qué bien mal mío! Además lo voy a poner bien rápido. Y este lo voy a poner para los tuyos. Perfecto, tío. Qué perfección. Se nota mucho lo que cuesta 600, eh. Cuesta mucha pasta, pero va bastante bien. A ver, Copián, no, joder. O sea, llevamos tanto tiempo jugando que por cojones vamos a acabar haciendo muchas veces lo mismo, tío. Bueno, ¿te acabo de remontar en tu canal un 2-1? Sí, lo típico. Esto ya viene a ser bastante costumbre. Yo leo que en plisieros no veo guardar. Porque luego va a dar mucho más dinero. Yo voy muy bien. Muy bien. Ahora iteramos el grado y tenemos rayo. Madre mía. Vamos muy fuertes, eh. Vamos volando. Amarillos del tirón. Amarillos del tirón. Voy a meter esto. Y voy bien, tío. Los amarillos. Voy a mandar globos. ¿Cómo puedo poner el segundo? Se te va algo, se te cuelan, ¿no? Aquí tiene que ir bien, ¿no? Confío en que no se cuelen, básicamente. Si no se cuelan, estoy bien. Esa es mi teoría. Yo veo otros youtubers que colocan mucho los monos abajo, tío. ¿Pero tú ves otros youtubers? Me he estado ojeando cosas. ¿En serio, Brandon? A ver el nivel que había por ahí, hostia. Que me dijeron que había un inglés que era mejor que nosotros. Y no se juega desde el móvil. El tío es más lento que Dios. Yo creo que jugamos contra él y lo humillamos. Yo, mi estrategia es que no se cuelen. Si se cuelan, estoy muerto. Y tú, por lo que veo, también. Yo estoy muy jodido. A mí, si se me cuelan, estoy muerto. Menos de mil. Otro de esos. A mí se me están colando y estoy muerto. Tanto no gusta, ¿eh? Vale, este no hace nada. Muy bien. ¡Vamos! ¡Ojo, eh! ¡Ojo lo que te va! ¿Tú por qué vas tan bien? Es la pregunta. Es que no lo entiendo. Porque voy bien, tío. Porque voy bien, me. Tengo un cañón yo también ahí puesto, tío. Sí, me siguen colando. Vale. Algo más. ¿20 trails? Sí, me siguen colando. Estoy cansado, tío. A mí te digo, no he puesto ni un rayo. Bueno, vamos a ver. Debería poner dos. Que lo que pasa es que hacemos esto. ¡Hostia! Vale. Estás solventado. Eso me ha jodido, ¿eh? Me acabo de gastar 2K. Estoy muy jodido de vida. Y una partida que tenía controlado, ¿eh? Me acabo de gastar 2K. Madre mía, era un clip de más. Joder, joder, qué mal voy. Me cago en la puta porque voy tan mal. Voy a seguir mandando como un puto loco. Manda lo que quieras, muchachos. Rezando en que se te cuelen. Seguimos lanzando esta mierda. Y tú te irás a morir en algún momento, por favor. Yo no. Estoy sufriendo mucho, tío. Pero ¿por qué vas tan bien? ¡Guas! ¡Vamos! ¡Vamos a tu casa, coño! Lo siento por no hablarme. Llevo una traigardeada de fotos locos. Qué pesa mandando de todos los coches, tío. Tres. Haz tú la cuenta atrás, tío. Tres. Dos. Uno. Ya. Voy a ardonar. Voy a ardonar. Estamos muertos. Toma. ¿Has puesto? Una mierda de esos. Sí, me lo ha jugado. Vamos a poner esto. Dos. Mola, dime. Pouke. Dime. Troladita, ¿no? Tres. Dios. Tres ninjas de esos. Sí. A ver cómo lidias con esto. Pues supongo que lidiaré mal. Cuatro. Cuatro. A ver, cuando pones muchos van bien. Tengo mi teoría. Cinco. Con fila de india. Mira, con verde se te va a costar. Yo creo que te va a costar más que a mí. Pero bueno, está bien aventurarse a la vida. Pero a veces la vida te golpea. Está tan bien que me voy a la mierda ya. Sí, sí, sí. Ha sido muy mala elección. Ha sido mala elección. Muy mala. O sea, vaya tropas. Vaya mapa. Vaya tropas para qué mapa, ¿eh? Yo he ido bien. Sí. Lo que pasa es que yo pensaba que el cañón, tío. Digo, va, el cañón en los verdes se va a la mierda. Pensaba que eran mejores los francos. Nah, los francos eran pena. Tres, dos, uno, ya. El templo de Dios. Bueno, ya hemos aprendido la lección. Vamos a empezar a meter cañonacos por todos los putos bravos. Como si estuviéramos locos. Y desde arriba lo voy a poner, ¿eh? Que gana distancia de caída. Bueno, pues si dispara así, vamos. Vale, buen target. ¡Perfecto! ¡Qué bien lo he jugado, coño! ¡Qué bien lo he jugado, chicos! ¿Me acabáis de ver esa mierda? ¡Vamos! Tengo una tulita enorme ahora mismo. ¿De la cosa? Los cañones tienen su miga. Y su pan. Bueno. Bigger Blast. Me acabo de mandar bastantes. Sí. Hostia. Me sorprende, ¿eh? Normal que me hayas ganado antes, tú. Es normal, va muy bien. Oye, ¿me puede dar dinero el juego? ¿Hola? Se te cuelan, campeón. Y a ti, a ti. Se te tienen que colar en algún momento. A mí no se te cuelan nada. No se te cuelan nada, ¿no? Eso crees. Eso crees. Que no se te cuelan ninguno, ¿no? Bigger Blast. ¿Esto qué hace? Es un maestro. Vamos a ponerlo, ¿no? A ver qué pasa. A mí se empiezan a colar un poco, ¿eh? Un poquitito, ¿por qué? Venga. Estamos activos. Estamos guichitos. Qué mierda de partida, bro. Exploding. Sí, sí. Explota, explota. Me expló. Vale. Es que... Mere me sacas. A ver. ¿Y cómo hacemos? ¡Ay, cómo se te han colado! Sí, sí, ¿no? A mí se me están colando todos los brotes. Sí, ¿eh? Sí, muchachos. Pero tú estás viendo... O sea, no tiene sentido que estemos jugando a esto ahora mismo. Hostia, cuidado con esos, ¿eh? ¿Por qué los petas? ¡Vamos! Bueno. ¿Qué vi lo he hecho? Yo no entiendo... No entiendo nada. He vendido uno. He puesto el hielo, póker. He estado... No sé, es la típica partida. ¿El qué es lo que has puesto? ¿Para petar los negros? El hielo. ¿Mejorado? Sí, a tope. Bueno, vamos a empalmar. Vamos a morir ya. 2-1, vamos. Te voy ganando. Un ninja. Un ninja. Partidas rápidas, me gustan. El ninja que va a ir aquí. No saben locuras. Bueno, yo creo que tengo ahora mismo... Increíble el pick. ¿Dónde lo has puesto? Increíble el pick. El mío está mejor. Vamos a llevar la batuta de mandar. Vamos a ganar el de verde ya. Pues toma. ¿Power lock? Tú también vas a ir... Hostia, el power lock este me está jodiendo. A ver si... Increíble. Vale, has fumado bastante. Vamos a usar tu estrategia. Has fumado bastante. Pero con verdes. A ver, como... Esta te la hice ya hace tiempo. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿No puedes poner o qué? Te la hice hace tiempo esta y vas a sufrir. La ira de Dios. Wow, como le entra, ¿eh? Tampoco he visto mucho. No, no, vas bien, ¿eh? Joder. ¡Eh, muchachos! ¡Usted escucha hablar en el pálago! Te mueres, ¿eh? Lo ponemos. Lo ponemos. A ver si dispara. ¿No se te cuela nada? ¿No tiene que disparar? No, nada. Muy bien. Pues muy bien, la verdad. Acabamos de gastar todo. Nada, ya. Bien defendido. Hostia, se cuelan eso. A mí se me acaban colando infinitos. ¡Sí, sí! Increíble qué manera de colarse todo el mundo. Estoy ganando. Estamos bien. ¡Tú gustazo! Estamos bien ahora mismo. Joder. Estamos activos, tío. Estamos activos, ¿eh? Estamos activos. Hasta que dejamos de estar activos. Mira, él mandando. Una perra sorprendente. ¿Cuánto verde tienes? 546, tú. 546. 534. Ahí está más. Vamos a ver. Wow. Ay, qué bien. Qué maravilla ese. ¿Vas a lanzar algo, por favor? Bueno, se te cuela ese. Ese se te cuela del tirón. Ese va a doer. 3 se me cuelan. Por ponerlo ahí arriba, ¿eh? Porque lo estaba viendo ya el ataque. Eh, me muero. Creo que me muero ese. 7. Me mata. ¿Te matan? ¡Vamos! Bien, 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 bien. Joder. Bien jugado, bien jugado. 2-2. ¿2-2? Quería que salieran, pum, explotarlos. A ver, qué puta tryhard de hada, coño. Ay, cómo entran, tío. Qué maravilla. Wow. 3, 2, 1. Susto. No, hombre, no. Vale. No he ganado ni una. Ah, no. No vale para nada. 2-2 y esta partida. ¿Cuánto te ha dado? Pregunto. No sé. ¿Me ha dado tan poco? Se me cuelan. Igual nos morimos, ¿eh? Pues bueno, no lo sé. No sé cómo va a ir. Joder, chaval. 50 necesito. Increíble. Y yo también. ¿Y tú mandando? Sí, un poquito. Oh, va bien el tío este, ¿eh? Vale. Tiene la skin. Es increíble, tío. Que tengas la skin. Yo lo empiezo a mandar ya como un enfermo. Estás mandando. Cas Injection. Es que eres retrasado, macho. Sí, sí. Estoy mandando. Pues te mueres, tío. ¿No te das cuenta? Bueno. A ver los verdes, ¿cómo los paras? Atrasado. Me cago un dios. ¿Y tú? Vamos, eh. Vamos, eh. Por favor. ¿Y tú cómo los paras? Yo parándolos. Bastante bien, ¿eh? No me gusta lo de los hielos. No se le huele a ninguno. El tío, al principio, va bien, ¿eh? Nos ha jodido que se iba bien. ¿3.000? ¿Qué cuesta? Eh, ¿verde? 300. ¿300? Sí, pues nada. Pues igual de jodidos todos. Igual de jodidos todos. Esta partida, tío, es la típica en la que no me apetece el 2-2 porque es muy random y va a estar complicado. Creo que antes voy a mejorar esto. El láser tienes. A fuego. Pues mira yo quién he puesto. A fuego. ¿Estás viendo quién he puesto? Sí. Pues te va a salir bastante caro haber puesto ese. Pues sí, tío. Te va a salir bastante caro haber puesto ese. Pues sí. Y tanto que me muero. Vamos. Vamos, por favor. Vamos, papá. Por fin, por fin, por fin. ¡Vamos, victoria! Después de siete partidos y vídeos. ¡A tomar por culo ya! ¡Qué lento disparado, chaval! ¡Vamos! Bueno. Esto ha sido un empate moral. We fucking got it. ¡GIGI! Bueno, sí. Acabo de ganar en tu canal dos veces. Algunos tendrán que ganarme, ¿no, muchachos? Nos vemos, chavales. Partidas históricas. Los mejores del mundo. Jugando a Globus. Fin. Cuando salga el BT de seis vais a flipar. Adiós. Adiós.